Tiene gracia la cosa, soy virgen y me estoy follando el panorama Por suerte o por desgracia he enviado a un astronauta a poner mi nombre en la luna Espera que todo llega, la prisa no fue buena, consejera Que aunque me escuchen cuatro en este momento, escúchalo en un par de años tendrá más sentido Estoy creando movimiento cinética y viento, el mar en calma será un tsunami inmenso Porque he sufrido mucho, joder, y en el fondo sé que me lo merezco Primo esas perras me las follo hasta del lado, y eso que no tengo la polla en el costado Soy humano, al menos eso parece por fuera Déjame mamá, me estoy sacando la carrera, tengo el horario pillado Un día compongo un pepino, al otro me lo grabo Joder, a este ritmo no hay quien lo aguante, pero es soltar la hielo llevar a alguien por delante Esas putas quieren que sea su paga fantas, prefiero ser su rey antes que tratarla de infantas El chico bueno y educado no fornica, si te van los chulos será porque eres puta No lo había pensado nunca, yo he pensado demasiado y no me renta La peña solo se me acerca por interés, y si no les intereso ni se me acercan Mis frases les matan como mata ratas, yo soy quien trae la plaga, que se come a tu plaga Ahora calla, chupa y traga, que voy a empezar a detonar bombas nucleares como en traca Que me den los besos que nunca recibí, desde que nací estoy preso y por eso me expreso así Si el río suena es porque alguien se está ahogando y se está sonando esto, puta ¿Qué coño están mirando? Ah, me desangro, ah, me estoy ahogando 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 Ah, cantando desde las sombras, puta Solitario